Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a tu oración rápida del día. Padre Celestial, en este momento sagrado de comunión contigo, elevo mi corazón lleno de gratitud y esperanza. Reconozco que en ti encuentro la fuente de todo discernimiento y sabiduría, y te pido que me concedas la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con fe inquebrantable. Dios misericordioso, en tu infinita bondad, me fortaleces y me guías por el camino de tu voluntad. Reconozco que tus designios son buenos y perfectos, y confío en tu dirección divina en cada aspecto de mi vida. Concede, oh Señor, que mi amor por ti se fortalezca cada día, y que mi corazón esté lleno de devoción y gratitud hacia ti. Permíteme, Padre, caminar en el sendero de tu propósito para mí. Que cada paso quede esté moldeado por tu sabiduría y tu amor infinito. Que mi mente esté abierta al discernimiento que proviene de tu Espíritu Santo, para que pueda reconocer tu voz en medio del ruido del mundo y seguir tus sendas de justicia y verdad. Concédeme, Señor, la serenidad para enfrentar los desafíos con fe y confianza en tu poder soberano. Aunque los tiempos sean difíciles y los obstáculos parezcan insuperables, permíteme aferrarme a la certeza de que tú obrarás para mi bien en todas las cosas. Ayúdame a ver más allá de las circunstancias presentes y a depositar mi esperanza en tu promesa eterna. Que cada prueba que enfrentes sea una oportunidad para crecer en mi relación contigo, Dios. Que mi fe se fortalezca en medio de las adversidades y que mi confianza en tu amor y provisión sea inquebrantable. Ayúdame a mantenerme firme en la roca sólida de tu palabra, sabiendo que en ella encuentro consuelo, dirección y esperanza. Padre amoroso, te entrego mi vida y mis circunstancias en este momento. Te pido que guíes mis pasos y que me lleves por caminos de justicia y paz. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad perfecta y que mis acciones reflejen tu amor y tu gracia a aquellos que me rodean. En este tiempo de oración y comunión, renuevo mi compromiso de seguirte con todo mi corazón, alma y mente. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor transformador y que cada día me acerque más a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador y Redentor, elevo esta oración ante ti, confiando en tu gracia y tu misericordia. Que tu Espíritu Santo me acompañe y me guíe en todo momento, para que pueda vivir de acuerdo con tu voluntad y glorificar tu santo nombre. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.